Llegó de pronto Y sin pensarlo Al festival de los abrazos Y mis amigos de repente se convierten en un baile de risas Todos parecen divertirse y la onda que palpita Se expande ya queda poco para Ese ritmo que llegará y te va a convencer De lo prohibido No me arrepiento 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 Te lo repito Te lo repito Es lo que debo llevar siempre en mente La tendré en confianza No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Debergar la verdad Iré al aire Puede estar Nada más que probar Nada más que probar La verdad Nada más que probar